Hola gente que tal están estamos acá para continuar con el let's play de Black Mesa Le bajó un poco el sonido al juego de vuelta porque es demasiado fuerte Y después no se me escucha nada, vamos a ponerla Ahí está Esta parte ya la habíamos hecho la anterior vez Y me olvidé de esto Eh... sí Y encima porque guarda Matame, matame Eh... no, no Bueno, esta parte como estaba diciendo ya la hicimos la otra vez Por culpa es que me pasé el punto en el que se pasaba del nivel Eh... ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no? Ahí está El tema es... me pasé el punto en el que se pasaba el nivel y hice gran parte de esto En este capítulo que ya es ética dudosa Ahí está, acá empieza oficialmente el capítulo pero voy a utilizarle la parte donde no te dice todavía Eh... what the fuck es? Eh... ¿Qué es? Pobrecito, pobrecito este gran que está acá Y no le puedo liberar Eh... ¿Podré liberarlo? Eh... lo acabo de matar Encima logro Éticamente cuestionable No hay que matar gran Pobrecitos Estos solo quieren matarnos a todos nosotros Vamos ahí Para abajo El tema es que Este capítulo se llama ética dudosa Ya verán por qué No les voy a adelantar nada Vamos abajo Y bueno No se le agarran a todo mucho que contar Era más para grabar este capítulo Que es algo complicadito Eh, what the fuck fue eso Ah, me estoy devolviendo No, no Es algo complicadito este capítulo Ven esos capítulos que Les hacen acordar a ustedes O sea Como que Ven la foto De la miniatura Y se acuerdan De lo que tuvieron que pasar En ese capítulo De todo lo que tuvieron que sufrir Eh, espera Eh, primero Primero quiero ver esto ¿Qué es lo que tira? Eh, ¿Qué es lo que tira? Eh, ¿Qué es lo que tira? What the fuck No pasó nada Bueno, vamos a curar No sé que estamos Vamos a ir por otro lado Eh, sí, mi mouse es como que tiene una interrupción La verdad no sé por qué es Pero es como que tiene una interrupción Algo raro No sé qué es lo que tira, quisiera saber qué es lo que tira Vamos a agarrar Este, y vamos a ver Eh, por cierto, yo no quiero decir nada, ¿no? Pero yo tenía más armas Ah, no, es cierto que en el anterior capítulo Lo perdón, es que ustedes lo habrán visto hace poco Pero yo ya lo grabase mucho en el anterior capítulo Uh, esta parte, no, esta parte, no Ah, mierda Headclap no, headclap Pero ya te pegué Bueno, bueno, acá hay otro Ea, ole Y acá tenemos la crossbow Que está re fachera Sí, sé que se podía conseguir antes No sé bien dónde, pero Sé que se podía conseguir antes Y no la conseguí porque no me dio la gana Eh, no le puedo disparar tampoco Opao Bueno, la verdad En lo personal me encanta la crossbow Pero Algo que tiene este juego En este juego es que La crossbow está hecha muy mal O sea Vamos a ver qué hace Si esto hace algo Eh, allá había Allá estaba G-Man Esto lo debía haber usado Cuando le sacaba a este bicho A ver si lo puedo volver a usar No, no se puede volver a usar Uy, qué lindo Es mi sobo Ahí está Eh, creo que me acaba de llevar un mensaje A ver Estoy viendo mensajes mientras Spam for the win Bueno, vamos a continuar Uh, lo hicieron bosta Pobrecito Bueno, pobrecito Eh, bueno Supongo que tendré que ir ahí, ¿verdad? Sí, sé, hola Siento que me está faltando algo Y digo faltando algo Porque ya lo jugué Y me está faltando algo Vamos a ver si tengo suerte No hay nadie en los baños No, no hay nadie en los baños Este está muerto Pero no es policía Por lo tanto No se transforma en zombie Según la lógica de Black Mesa Vamos Algo leí que me resultó interesante Estaba viendo algo sobre este juego Y vi que también hay otro juego Que se llama Otro proyecto Que se llama Operación Black Mesa Que es Eh Una remake del mismo estilo Que Black Mesa No está hecha por el mismo team Pero Es más o menos la misma La misma onda Como me encanta el zoom que le pusieron El lente está re fachero A ver Eh Se llama Operación Black Mesa Y es Creo que está abandonado El proyecto Así que creo que estoy diciendo Es totalmente de vale Pero Me encantó Lo que vi Y encima que vi fotos Nomás En lo personal Nunca jugué Opposite Opposite Si no lo sé ni decir Y quieren que Diga que lo jugué O sea En lo personal Nunca jugué Opposite Opposite Juego como sea Fuerza opositora Creo que Según lo que Tengo entendido Y lo poco que tengo entendido Es que es Vos sos un Marín Que viene a Black Mesa Si no me equivoco Después de que me equivoque O sea O sea Sería que vos sos un Comandante Y te explica un poco mejor La historia de Black Mesa Y todas las cosas Y bueno El tema es que No Tuve suerte Ni en encontrar Lo que estaba buscando Porque no existe Y Tampoco tuve suerte ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué fucking shit Tengo que hacer acá? Güey Estoy acá Dando vueltas Como un tonto Desde hace media hora Y no sé qué hacer No Acá no hay nada Vamos para abajo Eh Ya veo que acá Hay una puerta Esta puerta Ya entré Y me devuelve Así que no Ah Encima me tengo que esperar Que vuelva a abrir la puerta Anda Yo no me hago esperar Ya está muerto Así que no sirve de nada Eh Volver a activar el veneno Quizás ahí abajo Ya algo Aunque lo dudo No Esto está más decorado Entonces no Me quedo Otras por acá Bueno El tema es que estaba buscando Y Vi imágenes Nomás Y no Imágenes del game De hecho Me vendí un poco No No me puedo Comprar a mí mismo O sea No tiene sentido Lo que estaba por así Pero me vendí un poco Porque Vi fotos Pero que eran Estilo wallpapers Del coso Y estaban Increíbles El diseño Que tenían Seguramente No se las pondré En el video Así que no voy a decir Ay las pongan en el video Pues No 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 Pero capaz Que abajo En la descripción Dejo el link Para que Ah capaz Se la pongan No se Así que mejor No voy a hablar Ah ya está el negro A ese le estaba buscando Primo quiero ver algo Eh no No hay nada Vamos a agarrar la cinta Porque está re loca Eh no hay una Máquina de reproducir ¿Verdad? No Yo siempre tuve el sueño De agarrar una de estas cintas Y meterla en una máquina De reproducción ¿Habrá un asterx Que fuera así? Oye Oye amigo Oye Oye amigo Me encantó Ahí está Ah y es imposible Por aquí está todo cerrado El principal Creo que acá había Un arma Por eso que vengo Si yo ya sé Lo que tengo que hacer Pero es como que No sé Como La primera vez que jugué Lo jugué más a los Rambo De hecho Estoy mintiendo No lo jugué más a los Rambo Es más Estuve media hora En cada parte Pero No le presté mucha atención Y Por eso es que me faltan cosas Como La primer crossbow Que tenés que agarrar Pero no No tenía ni idea De hecho Yo sé Yo sabía que había Una crossbow Porque lo vi en un video Más que nada Si no No hubiera sabido Por cierto ¿Por qué tengo las dos armas Con menos munición En mi mano? Ah sí Ya sé Soy imbécil Cargando Flagmesa Odio tus cargandos Ah Por cierto Ya vi donde Empieza el próximo capítulo Para evitar Problemas Que vuelva a pasar Lo que el anterior es Y voy a hacerlo La próxima Y la próxima Hasta que termine Esta let's play Porque Como suele Buggear Si te pone El título Del capítulo Media hora Después de que lo pasaste Para hacerlo Más ordenado No sé Bueno Voy a ver algo Y ya vuelvo Llevamos 11 minutitos De video Así que podemos Continuar Hermano Podrías matarlo Los dos Bueno Dale Saca En sigilo Y a vos también Ya está Como amo esta De hecho De hecho amo Las ballestas En general Venga Para acá Pero hombre ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Bueno A mí me decían Gampero De hecho No me decían Gampero Porque es lo que menos Hago ¿No? Pero ¿Dónde está el Nigga este Que me estaba Disparando? Por favor Díganme Porque no tengo Ni idea Me estoy Asustando Ah No en realidad No sé Dónde está ¿Wekelag? ¿Cómo quisiera Tener cosas Del fras Para ver si Para ver Cómo está Estoy grabando Ah Allá arriba Está Por troll Ah De hecho No es troll O sea No sé Si agarrarlo O no Pero la voy a agarrar Porque Después me va a servir Y ahora la voy a cuidar Como oro Ya sé Ya Tengo escudo Tengo escudo Y ahora le falta De salto Y me está quitando Escudo Y yo saltando Como un idiota Tompete Tompete Vale Ahí está De hecho Podía darles rotos Un poquito Y pasar Pero No sé Claro Había puertas I'm a genius Para acá arriba Se me hace raro Que no haya zombies Y digo que se me hace raro Pues yo la primera vez Que lo pasé Acá había zombies Cosa que me hace pensar De que me están Por hacer un screamer Les juro Les juro Les juro Es la primera vez Que lo pasé Era que Estaba acá Y cuando me di vuelta Se levantaba este Como zombie Pero No sé Capaz Yo no me he estado Muy loco Este está De hecho Bosta también Yo digo O sea Policía Pero no eran muy buenos Si todos les mataron Está bien Era una epidemia Zombie Todo lo que quieras Pero Si se matan Unos head traps Como estos Que hasta yo Puedo matarla Como que no son Muy buen policía ¿Viste? Voy a poner la luz Antes de que Pues después Yo me fijo En el video Y se ve todo oscuro Eh Eh Acá hay bichos Ahí adentro Eh Vamos a agarrar La bachista Ya que para No tenés un Eh No 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 hay bichos O si Uh Ahí hay un bicho Y yo creo Que si aprieto Este botón Eh Los hago bosta Se desbloquea La puerta Y vamos a ver Presimos Este momento Y O si Ahí